¡Hola amigos! Bienvenidos. Ahora con la idea de ayudarnos en esta Navidad y Año Nuevo con rituales y cuestiones de Feng Shui para atraer todo lo que queremos en nuestra casa, nos voy a dar un tip maravilloso para atraer la abundancia. La abundancia puede ser abundancia de amor, abundancia de dinero, abundancia de prosperidad, o sea, para atraer todo lo que tú quieres positivo a tu casa. Y para eso, obviamente, una de las cosas que son bastante necesarias, yo sé que me van a decir, el dinero no es la felicidad, Vanette, pero ¿cómo ayuda? Entonces, para poder estar tranquilos en cuanto a lo que es el dinero y atraer bastante abundancia económica a nuestra casa, prosperidad, te recomiendo que en el área del dinero, ya les hice un video de las áreas, entonces, por favor, aquí mismo en el canal, busca áreas del Feng Shui y ahí la vas a encontrar. En el área del dinero vamos a colocar adornos alusivos al dinero, es decir, en la habitación en la que vas a festejar, no sé, la sala principal, el comedor, etcétera. En el área del dinero, por favor, vamos a colocar adornos de monedas de chocolate, billetes, aunque sean billetes falsos, si puedes pintar esa área con un poquito de dorado, no sé, si hay alguna puerta, píntala de dorado, si es simplemente una pared, a lo mejor podrías colocar ahí adornos dorados, como te digo, adornos de monedas, incluso pintar esa pared, etcétera, la verdad es que estaría genial, porque entonces estamos decretando que toda esa área se superactiva. También en esa área quema mucho incienso de sándalo, azúcar o canela, para que también todo el tiempo se esté moviendo la energía. Y también puedes, para decretarlo todavía más, y ahora sí que el decreto sea redondito, en tus adornos navideños, coloca muchas monedas, insisto, pueden ser monedas de chocolate, puedes perforar la monedita de chocolate con una aguja de las gordotas, le pasas un listón por el medio y listo, creas como si fueran unas esferas navideñas, pero son de monedas de chocolate. Obviamente con el frío no se van a derretir, no se van a lastimar, de hecho ves que ya incluso las luces LED, que es las que les ponemos al arbolito, son luces frías, o sea que no se calientan y no te van a derretir el chocolate. Entonces, cuando menos yo nunca he tenido ese problema, y mira que vivo en la Ciudad de México, entonces aquí ni siquiera están tan fríos, y nunca le ha pasado nada malo a las moneditas de chocolate. También acuérdate que un muy buen decreto para atraer la prosperidad es regalar. Entonces, en año nuevo yo siempre les recomiendo que regalen, y regala billetitos, regala moneditas, pueden ser reales o pueden ser falsas, pero finalmente que sean el decreto, para que puedas repartir mucha abundancia, la misma abundancia que tú quieres recibir. Bueno, si te están gustando estas cápsulas de Feng Shui para decorar en año nuevo, para hacer pequeños ritualitos de abundancia, amor, prosperidad y todo esto, no olvides dejarnos un like, y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un enorme beso, ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.